reanudando con la semana anterior estuvimos viendo las instrucciones más básicas de la arquitectura, primero les presenté la hoja MIPS para el desarrollo de la clase, por favor bajen la hoja MIPS y ténganla a mano va a ser bastante valioso porque vamos a estar viendo diferentes partes de la hojita que vamos a estar utilizando en el desarrollo de la clase, entonces por favor ténganla ahí a mano también vimos la utilización de dos operaciones suma y resta, hicimos un ejemplo muy sencillo en donde pues un código en C que se podía hacer en una línea necesitamos en ensamblador tres líneas y esto va a continuar ocurriendo, va a continuar ocurriendo, este va a seguir siendo siendo el caso vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver lo que son memoria y operación mandos de memoria la semana pasada vimos que recordamos que cuando tenemos un lenguaje de programación de alto nivel el de alto nivel podemos tener una cantidad infinita de variables definimos sin embargo nuestros procesadores internamente tienen una cantidad limitada de registros dígase estos registros son los operandos que podemos utilizar en las instrucciones sucede que para nosotros poder hacer la conversión entre lo que es esta parte que pasamos de variables infinitas que podemos tener en el lenguaje de alto nivel a una cantidad limitada de registros o operandos que efectivamente podemos utilizar en el procesador necesitamos hacer uso de memoria eso es lo que vamos a estar lo que vamos a estar trabajando a continuación como utilizar memoria en la arquitectura chémenos en las 7 6 5 6 6 Gracias.